¡Uff! Aparte de ti tu boca, tus labios color de rosa Aparte de ti tu boca, amo tu forma de bailar Aparte de ti tu boca, tus ojos me dicen cosas Las cosas que me provocan, le dan a mi cuerpo un compás Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer Y todo en mi comienza a arder Aparte de ti tu boca, las cosas que me provocan Le dan a mi cuerpo un compás Cha cha cha